Hola, soy Carmen París, una moza del gancho que canta y que compone y escribe. Y estoy ahora con el pleno lanzamiento y promoción de mi último trabajo, que ha sido incubado en Cuba y grabado en el madrileño barrio de Lavapiés. Y aquí estoy en mi barrio del gancho, que ha visto toda mi juventud y ha visto todas mis penipecias y aventuras. Y este para mí es el barrio que me conecta a Zaragoza. Los rincones de Incubando, ¿por qué elegiste el Oasis para grabar el single 25 años de tu trabajo? Es que el Oasis para mí tiene mucha historia. Aparte de estar en mi barrio, donde yo siempre vivía aquí, un espectáculo que hice del dramaturgo Alfonso Plou, Carmela Nuit, transcurría parte del espectáculo, estaba filmado en Super 8 y era aquí. Entonces eran un cúmulo de cosas. La canción que elegí de Raúl Paz para cantar con Santiago Auserón, pues tiene ese toque decadente y de cabaret que requería el asunto. Y bueno, luego me enteré cuando invité a Santiago a cantar conmigo, yo sabía que era de Zaragoza, pero no sabía que también es de este barrio. Entonces ya dije, bueno, que no puede ser en otro sitio, solo puede ser en la sala Oasis este vídeo, ¿no? Montasteis una gran fiesta con gente bailando, supongo, y bueno, y con Santiago Auserón de compañía. ¿Ya le tenías ganas a este Santiago? Muchas, desde toda la vida, vamos. Yo siempre le he admirado muchísimo. Entonces era como que, bueno, yo creo que ya es el momento en el que puedo plantearle hacer un dúo. Y luego vinieron todos los amigos, los Maclau, David Angulo y Marisol, y lo pasamos muy bien, la verdad, ese día. He leído por ahí que no llegaba la inspiración aquí o no tenías tiempo para que te llegara, que te viera trabajando. ¿Cómo fueron esos meses en La Habana, con tu piano, contigo misma y con la isla? Bueno, pues sí, fue una cosa que la vida me lo puso así, ¿no? Me ofrecieron un apartamento ahí en La Habana. Pues yo protestaba mucho de que no componía nada, ¿no? No es que no me llegue la inspiración, me llega en momentos así, pero con el lío, los teléfonos, el ajetreo, pues no tienes tiempo de madurar las cosas. Entonces, bueno, pues me prestaron este apartamento y me fui para allá. Me compré un pianito que pesara poco, eléctrico, y ya para allá. ¿Has estado, no he estado? No había estado nunca, porque yo nunca había querido ir a Cuba como turista. He conocido a muchos artistas cubanos, músicos cubanos. Luzmila Mercero no es mi amiga mía, he conocido la realidad cubana, me la han contado, ¿no? Pero nunca es igual cuando te lo cuentan a cuando lo ves. Entonces fue, por un lado, como te digo, un viaje iniciático y muy revelador de ver la triste realidad, la dramática realidad del pueblo cubano. Pero por otro lado, eso también tiene su lado positivo. Y es que son muy creativos. O sea, el ingenio y la creatividad en Cuba es, vamos, desbordante. Porque pese a que todo está destruido, de que las cosas son muy difíciles llevarlas allí a cabo, de que allí no hay presupuestos para las cosas ni nada, la gente consigue hacer las cosas, ¿no? Y no ha llegado la sociedad de consumo y eso relaja. Era muy gracioso porque cuando oían, bueno, canté allí en varios sitios y eso, pues cantaba boleros o coplas y tal, ¿no? Y cuando les enseñé mis canciones a músicos de allí, me gustaba verles la cara, ¿no? Porque era como, anda, o sea, aparece de aquí, pero no es de aquí, ¿no? Era como, porque además es lo que he querido hacer con este disco, ¿no? Hacer un hermanamiento entre Aragón y la península ibérica, ¿no? Y Cuba, pero que no fuera ni muy de aquí ni muy de allá, ¿no? Como que se quedara ahí en mitad del océano. Y a mí siempre me ha sonado, en la música tradicional cubana, yo siempre he oído la influencia de la J. En general, en las músicas latinoamericanas de raíz, los toques joteros, yo lo, es que cuando... Así es que era la madre del cordero, ¿no? Es que es la madre del cordero. Y entonces digo, es que está repartida por todo el mundo la J. Entonces un poco lo que hago es resaltar esa influencia que ya se ha dado. Son cantes de ida y vuelta. Una celebración de lo que es la energía femenina en su plenitud. No solamente enfocada como nuestra sociedad la enfoca continuamente la energía femenina a lo sexy, el glamour y el artificio, sino que mostrando toda la paleta de sensaciones, de emociones y de celebración de la vida, ¿no? Por la alegría, en la celebración, no solamente salen las buenas canciones cuando uno está hecho polvo. ¿Os he intentado alguna vez, estudiando filología inglesa, escribir algo en inglés o ya sería el colmo de la fusión? Sí, bueno, yo he llegado en Garitos en Madrid y he llegado a cantar jotas en inglés, ¿eh? Así para pequeño público. ¿Lo he hecho alguna vez? Tengo testigos. Sí, yo estudié filología inglesa y crecí, digamos, con la cultura anglosajona. Había una base americana en Barra Pilillos y vivían muchos americanos en Utebo, yo tenía bar. Entonces yo practicaba el inglés que estudiaba en la escuela con los americanos. De hecho, acabé hablando como si fuera de Texas, ¿no? Me preguntaban... ¿De qué estado era? Y bueno, yo crecí con eso y crecí con la serie Fama. Y a mí eso me parecía el ideal porque yo estudiaba en el Instituto de Alagón, luego tenía que venir al Conservatorio de Zaragoza, luego tenía que ir a una academia a baile. Entonces era como que mi vida era un... Ahora aquí, ahora ya, tal. Yo veía esa serie y decía, es que ahí en la misma escuela lo estudian todo, no tienes que ir recorriéndote toda la geografía. Y bueno, sí, estudié hasta tercero, el tercero ya lo colgué para dedicarme a la música y yo he bebido del jazz, del pop, he bebido de todas las corrientes anglosajonas. Pero llegó un momento, a los 30 años, que me di cuenta de que estábamos sufriendo una colonización cultural bastante fuerte. Y me di cuenta también aquí en casa que para considerarte moderno tenías que hacer rock and roll, o sea, las corrientes de moda, y que propone el modelo cultural. Y entonces decidí que ya tenía la formación y la experiencia suficiente para plantear algo que fuese contemporáneo, pero que reivindicase nuestra cultura. Para el tema Caramelo, el segundo videoclip del trabajo lo habéis grabado en Madrid, en un anfiteatro al aire libre, y creo que te han montado una fiesta buena, ¿no? Con muchos bailarines... Sí, esa ha sido más gorda todavía que la que hicimos aquí. Sí, lo hemos hecho en un anfiteatro que tienen ahí en Carabanchel Alto, ahí en un parque, y nos vino muy bien para montar toda la estética Bollywood que hemos montado ahí de Juan Palomo, me lo viso y me lo como, ¿eh? También ha venido gente de Zaragoza, han venido 13 bailarinas dirigidas por Ana Continente y con vestuario de la onda Bollywood. Y hablando de fusión y de mezclar, hasta en la portada del disco, porque esto es una falda afgana teñida, y esto es un top de ganchillo cubano. ¿Es algo premeditado o bueno? Sí, sí. Sí, ¿no? Tiene toda la intención. Además, en el disco, además, he querido resaltar, ahí no hay ni marcas, ni diseños, ni joyas, o sea, es todo artesanía. La música amansa a las fieras y tienes abiertos varios frentes solidarios, pero vamos, la lucha, un poco el papel de la mujer en la sociedad y la lucha por sus derechos te remueve por dentro y tenemos mucho que hacer todavía las mujeres para acabar con el machismo. Sí, hombre, sin ir más lejos, en Aragón. O sea, Aragón, y parece mentira, ¿no?, después de lo que fue la participación femenina, ahora que estamos en el bicentenario de los sitios, ¿no?, que fue renombrada en toda Europa durante muchísimos años. Las mujeres de Zaragoza. Parece mentira que 200 años después todavía las mujeres en Zaragoza estén ahí haciéndose, teniendo que pelear, ¿no?, para que se las tenga en cuenta. Aragón yo creo que es una sociedad bastante fundamentada en el patriarcado y aunque ya empieza a cambiar esa situación, todavía falta mucho. Tiene que haber una complementación de las dos polaridades, porque hasta que eso no suceda, el mundo no va a funcionar. Mucho, pero lo que no te mueve nada son las nuevas tecnologías, vamos a cambiar de tema. Bueno, bueno, eso es... Lo dices con mucha gracia en uno de tus temas, pero ni internet, ni radio, ni tele... Oye, no sé si será porque me he criado en un pueblo o por qué será, pero es que me... Lo he intentado en algunas ocasiones, de hecho, intenté incluso... Porque, claro, tiene cosas... Yo no es que diga, qué feo, qué malo, ¿no? Yo reconozco lo bueno que tiene, ¿no? Pero es que conmigo a mí el lenguaje informático es algo que me he exasperado. O sea, las veces que lo he intentado, digo, pero ahora por qué se me abre esto, ahora por qué se me ha borrado lo otro. Pero ahora estoy otra vez en otro proceso de intentar solamente tener email. Que ya es un paso. Que ya es un paso. Bueno, una de las últimas actuaciones en Zaragoza ha sido en El Pilar, el día 13. Cerraste las fiestas, como lo has hecho en otras ocasiones, con tu música. Y participaste en la cabalgata del pregón. Este año el tema no podía ser otro, el tema de los sitios de Zaragoza y como Agustina de Aragón, vaya mujer. Vaya mujer. Pero además, para mí, el símbolo de Agustina, creo que es muy importante. Pero para mí su heroicidad no fue la de cuando ella apareció en el cuadro. O sea, ella fue a llevar víveres ahí al portillo. Estaban todos tirados. Y justo entraban las tropas y ya disparó el cañón, ¿no? Es como que apareció fuera del cuadro y hizo una cosa que... Para mí la heroicidad fue mantener ese papel durante toda su vida. Agustina se la reconoció mucho, pero a la mayoría de las heroínas casi tuvieron que... Casi tuvieron que mendigar una pensión. No las nombra la historia, ¿no? No las nombra la historia. Yo ahora mismo sería... O sea, soy una Agustina. No disparo bombas. Disparo canciones, pero a la vez hay muchas mujeres en Aragón haciendo... Digamos que yo soy la cabeza de lanza de la labor que están haciendo muchas mujeres tanto en el deporte como en la ciencia. Te voy ya para acabar un poco, que me elijas un rincón. París, Cuba, Madrid, Zaragoza y el gancho o Utebo. ¡Qué difícil! Que elija un rincón. Este, por ejemplo, es un rincón muy bueno. Juega la gente la vida Por mantener lo que piensas Juega la gente la vida Muchísimas gracias.